¿Qué es el presidente de la Asamblea Legislativa? ¿Qué hay un presidente? ¿Y qué rango estándar viene teniendo ese presidente? ¿Cuál sería el equiparable? Bueno, es el titular del Poder Legislativo de la Ciudad. Recordemos que el Estado mexicano se conforma por tres poderes o tres órganos de gobierno, que es el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. El presidente de la Comisión de Gobierno viene a ser para la ciudad el representante del Poder Legislativo. Normalmente vemos a la Asamblea Legislativa o a los funcionarios, en este caso los diputados, que están haciendo la norma, se reúnen, trabajan, consensan. Pero el ciudadano los ve lejanos, ¿cómo es que puede acceder el ciudadano a su diputado? ¿La Asamblea Legislativa del Distrito Federal tendrá, en tu caso como presidente, alguna prioridad para acercarse a los ciudadanos? Sin duda ha sido nuestra principal línea de acción en los últimos días. Lo hemos venido ya posicionando dentro de la agenda de la propia Asamblea, de tener una cercanía total con la ciudadanía. Hoy, pues la propia Asamblea se ha convertido en una fortaleza. Entonces, yo creo que vamos a cambiar ese esquema para acercarlo a la ciudadanía, para que nosotros podamos tener esta posibilidad de contacto directo y que adicionalmente cualquier ciudadano pueda ingresar a la Asamblea, que pueda ver cuál es el proceso de creación de leyes. Hay propuestas también muy interesantes que nos permite la ley para que esta Asamblea pueda ser itinerante. Y entonces, no solo estar en el recinto de don Celes y Allende, sino también ir a las delegaciones para que la gente vea cómo legislamos, cuál es nuestro trabajo. Y sobre todo, también para que haya un compromiso de los legisladores y legisladoras en el sentido de ver quién realmente trabaja, quién va a dormirse, quién llega, quién no llega. Y que eso también sea un escárnio para nosotros que estamos en esta actividad. Para aquellos que no trabajan sobre todo, ¿no? O sea, que van y se echan el sueñito. Que no van. Pero en muchos de los casos llegan y sacan su espejito y se empiezan, los metrosexuales sobre todo, ¿eh? Los metrosexuales. Se van pintando las uñas y demás. Pero, a final de cuentas, yo te preguntaría, ¿cómo se hace realmente el trabajo legislativo? ¿Todo es ahí en el pleno? ¿O cuál es el lugar donde más se trabaja? En las comisiones. Las comisiones son los órganos de decisión, de dictaminación, en donde hay realmente un proceso legislativo muy importante porque todas las iniciativas que se presentan terminan necesariamente en una comisión. Y esa comisión es la encargada de evaluar, de discutir si esa iniciativa es buena, es mala, si hay que enriquecerla, si hay que modificarla. Y ese trabajo que se hace en una comisión concluye con un dictamen. Y ese dictamen, una vez que es aprobado por la mayoría de los integrantes de esa comisión, entonces ahora sí puede pasar al pleno para su estudio, análisis, discusión y en su caso aprobación. Doctor Manuel Granados Covarrubias, tú eres diputado y aparte vas a ser presidente de la comisión de gobierno de la asamblea legislativa. ¿Eso, el tener esta posición, te inhibe o ya no participas en los trabajos de comisiones o aparte haces otro tipo de trabajos? Bueno, la responsabilidad de la presidencia de la comisión de gobierno es muy amplia porque debes mantener la gobernabilidad del propio órgano legislativo, debes impulsar el acuerdo entre todas las fuerzas políticas, debes de buscar los equilibrios entre todos los actores políticos y eso, bueno, pues es el trabajo principal que tiene el presidente de la comisión, que no me impide tampoco como legislador participar en los procesos de creación de leyes. Vemos, por ejemplo, a Enrique Peña Nieto ya como presidente electo y dice, igual que muchísimos de los actores políticos que resultaron electos, ya sea en delegaciones, en gobiernos estatales y demás, y dicen voy a gobernar para todos. Aquí en la asamblea legislativa, tú como presidente de la junta de gobierno, no, ¿estarás actuando para todos los partidos, para todos sus diputados o habrá preferencias como se ha dado, por ejemplo, con Alejandra Barrales, donde se le daba preferencia a las iniciativas del PRD y las demás se iban bloqueando? No, aquí será un trabajo de respeto a las minorías, de pluralidad, de acuerdos, ese va a ser mi trabajo, mi compromiso. ¿No les van a mandar la planadora para avasallarlos? Lo que he venido diciendo es que a nadie le conviene un esquema de esa naturaleza porque tampoco legitima los procesos de creación de leyes. Yo creo que en la medida en que logres un acuerdo, un diálogo con todos los actores políticos, eso es muy importante. De hecho, ayer, antier fue nuestro primer encuentro del grupo parlamentario del PRD, en donde propuse que cambiemos como primer acto legislativo a la ley orgánica de la asamblea para permitirle a las minorías que puedan accesar a la comisión de gobierno, porque actualmente la ley dice que cuando logran tres diputados pueden tener un grupo parlamentario. Pero en el caso específico, actualmente el PANAL, el Verde Ecologista y el Movimiento Ciudadano tienen solo dos diputados, lo que les impediría tener una voz en ese órgano de decisión. Entonces, justamente para equilibrar la toma de decisiones, para que las minorías también sean escuchadas, para que tengan también derecho a este tipo de acuerdos, he propuesto que se disminuya de tres a dos, como era en el pasado, y que puedan tener acceso al órgano de gobierno de la asamblea. Eso permitiría que tengan voz, obviamente, pero a final de cuentas las decisiones las toman las mayorías, ¿no? No importa, pero finalmente en democracia las minorías cuentan, y puede ser que una minoría que no esté representada en un órgano de decisión, que tenga una idea muy clara de beneficio para la ciudad, se quede fuera. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a privilegiar en todos los casos, justamente, las ideas, las propuestas, que siempre vayan en beneficio de las y los capitalinos, y en beneficio del desarrollo de la ciudad. Ahora, para el 17 de septiembre, obviamente se va a cumplir el protocolo con Marcelo Ebrard, de la presentación de su último informe de gobierno. Bueno, ¿cómo deciden ustedes quién es el que contesta el informe, o cuál va a ser la estructura que se va a manejar en este caso? Bueno, el próximo día, 14 de septiembre, que es cuando tomamos protesta, ese mismo día debemos aprobar la mesa directiva que conducirá los trabajos por lo que resta al mes de septiembre. Y en ese sentido, nuestro grupo parlamentario, que es el mayoritario, propuso que nuestro compañero diputado Adrián Michel sea quien presida la mesa directiva, y por tanto sea quien le responde el informe al licenciado Marcelo Ebrard, quien fije posición por parte del grupo parlamentario del PRD va a ser la compañera Ariadna Montiel, y también la vicepresidencia que vamos a proponer, que le corresponda al PRD, será a cargo de nuestra compañera Estela Damián. ¿Cómo lograr acuerdos y consensos con partidos con los que se ha tenido, o con personas con las que se ha tenido, pues confrontaciones en cuanto a las ideas y a la forma de hacer las cosas? ¿Cómo vas a lograr tú que se den esos acuerdos? Pues en la medida en que privilegiemos el diálogo, en la medida en que todo lo hagamos transparente, en la medida en que no haya acuerdos, valga la expresión, en lo oscurito, y que esta cultura que está tan arraigada del agandallo, del mayoriteo, disminuya, termine, yo creo que en esa medida también nosotros vamos a garantizar un trato equitativo, un trato de respeto, un trato en donde podamos llegar a acuerdos muy rápido, como lo hemos venido haciendo, yo he venido sosteniendo pláticas con mi compañero y amigo Federico Doring del PAN, que ya es coordinador de ese grupo parlamentario, he tenido acercamientos también con los diferentes actores políticos del PRI, con María de los Ángeles Moreno, con Tonatiuh González, con Marco Antonio García Ayala, en fin, con todos los actores políticos que nos permitan desde antes estar reinstalando la asamblea, definir cuál va a ser la ruta hace los próximos tres años. Y a todos les he expresado mi voluntad de que ese trabajo sea lo más terzo posible, en política no puedes tener todo bajo control por las circunstancias que se van a presentar. Muchos intereses, ¿no? Pero, sin duda, en la medida en que nosotros logremos reducir estos temas del encono, de la división, del enfrentamiento, va a ser en beneficio de la ciudad. Por lo pronto, el PRD va con una conducta distinta, hoy todos los procesos que hemos sacado han sido por consenso, no ha habido divisiones, no ha habido sombrerazos, no ha habido un tema de enfrentamiento entre las diferentes expresiones. Ustedes puedan revisar que históricamente ahora estamos en una posición totalmente distinta, con una proyección muy profesional, con una visión de avanzada, para lograr también un desarrollo mejor para las izquierdas, no solo en la ciudad, sino en el país. ¿Sientes que van más unidas las izquierdas, más unidos en torno al PRD? Sin duda. Por lo pronto, las distintas expresiones del PRD hemos expresado esta fuerza, este ánimo, esta energía, esta conducción, para ser el ejemplo no solo en el país, sino en América Latina. Luz Adelina. Sí, Manuel, ¿cuáles serían las tres problemáticas en las cuales empezarías a trabajar desde ya en cuanto tomes posesión? Bueno, vamos en primer término a buscar la consolidación de la reforma política de la Ciudad de México, que nos permita tener nuestra propia constitución, que nos permita tener la mayoría de edad en los procesos de derechos políticos. Ahora estamos acotados, muchas de las decisiones las toma el Congreso Federal y no la Asamblea Legislativa. Incluso en el nombramiento de funcionarios tiene que intervenir el Presidente de la República para tomar estas decisiones. Pero ese será, digamos, el primer esquema, que tiene que ver también con la parte presupuestal, con el tema de la deuda para la ciudad, la deuda pública para la ciudad, que tiene que ver con un reparto equitativo de las finanzas y de los presupuestos que ingresan año con año en el país, y que seamos considerados también dentro de este Sistema Nacional de Coordinación Fiscal como una entidad federativa, que nos abren los recursos también a los programas federales. Estamos limitados ahora. Arturo Suárez. Sí, doctor, ya que hablas de estas limitaciones, ¿vas a buscar o cómo buscar más autonomía o la autonomía total para el Distrito Federal, que ha sido un tema recurrente pero que no se ha concretado? Vamos por la entidad número 32, vamos por la constitución justamente de esta autonomía, vamos por la constitución de la Ciudad de México, vamos a tener una gran capacidad de interlocución con el Congreso Federal para que esa reforma que está atorada en el Senado de la República finalmente se pase y nosotros tengamos esas atribuciones. Y en el sentido particular, ¿cuáles son tus temas? Como un legislador más, ya sabemos que vas a tener un puesto destacado, pero como uno de los 66 legisladores de la Asamblea Legislativa, ¿cuáles son los temas? He venido proponiendo dos temas que para mí son muy importantes, que es un parlamento metropolitano, que es ponernos de acuerdo con los congresos locales de las entidades vecinas, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Querétaro, para homologar las normas, porque muchas veces un delito que es castigado de una forma en una entidad no lo es en otra. Para tener protocolos de actuación inmediata en caso de combate a la criminalidad, en el tema de transporte público, en el tema del agua, en el tema también que tiene que ver con la conservación del medio ambiente. Y el otro tema que para mí es muy importante es tener las mejores prácticas a nivel internacional para irlas a la Ciudad de México, sobre todo en materia de transparencia, de rendición de cuentas, algo que le hemos llamado el Parlamento 21, que es tener la experiencia de los 20 o 21 congresos locales más importantes del mundo. Pues muy bien, te agradecemos muchísimo, doctor Manuel Granados Covarrubias, diputado electo del PRD, ahí en la Asamblea Legislativa, y además vas a presidir como presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea. Te agradecemos mucho el que hayas estado con nosotros. Y por último, ¿qué mensaje le mandarías a los ciudadanos a fin de que sientan que esta Asamblea Legislativa es suya, que es su casa? Va a ser una Asamblea distinta, va a ser un tema también de una actitud diferente, va a ser una asamblea de puertas abiertas para los ciudadanos, vamos a tener ahora que cumplir con la reforma constitucional para que los ciudadanos tengan esta capacidad de iniciativa de leyes y sobre todo que tengan la certeza de que vamos a generar gobernabilidad para la ciudad. Pues te agradezco muchísimo y además quisiera invitarte para un próximo programa para que pudiéramos hablar de este Estado 32, cuáles son las viabilidad de que lo llevemos a cabo y que veamos como ciudadanos de qué manera quedaríamos, porque al final de cuentas ese es el asiento de los poderes federales y cómo quedaría este Estado. Con todo gusto el día que me viven estoy con ustedes. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.